Los sueños han de pasar tal cosa y ya te han re-traumado Traumatismo Yo voy a rimar con traumatismo Fíjate como entro rimando en traumatismo No pueden competir saber que no tiro lo mismo Pero en este formato yo soy sincero Hoy no queda traumatismo de cráneo Queda traumatismo de... Al cuerpo entero, se le va pero la agarré Fíjate como le enseño a meter la fluidez Pero bueno, en esto Fíjate como vengarlo Ah, esto se va en carro Pero bueno, en esto, el pala está en crisis Yo me voy a la final Andando en bici Fíjate de la rima que entre y se va a echar Con el fuance ni siquiera me gasto Fíjate como le doy la mano Pero le voy a enseñar a rapear Como en los viejos tiempos Le enseño en este round el talento Tiempo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Esta es la verdad que no voy a tirar respuesta Porque en la dificultad Entonces en mi misma zona neta Y entonces Ese traumatismo Cuando te mostré esta Entonces la verdad que Tira freestyle y es la melodía Siempre suena en sinfonía Le quedó un traumatismo Cuando se comió la comida Que era para una semana y le hizo un guía Así lo hacemos Entonces la verdad que Siempre derrotamos Porque Freestyle Que Nunca nos cagamos Pero igual hacemos rap Como que no está cebado Lo que me bajas a mi Pero pala estás equivocado Porque Cuando entran en un triangular Me parece que bolicho Ya está re mal parado Notamente Pa' que jazmines Mientras tanto pa' que te jorixines Conozca el fuance Que cambió las flores de marihuana Por las flores de jazmines Mientras tanto Es loco rica Regorrando el bueno Jugando a la wicca Llegan a salas a la final Si Llegás a la final Y con la bici es vija No cruzas la meta Por careta Se interpreta rap Que yo me hago hermano Se improvisa Yo le doy breta Y esto es así Soy Goku con Vegeta Funcionando y tratando mal A los que se creen buenos Que están siendo del planeta Me quedé atrás Del golpe Por deporte Los pegos en el compás La era Juanta Quería rebarrear Cuando perdió con Colón y River Te escogías mal No se desflujían No se desflujían Estuve loco Gracias a la familia Yeah Yeah Motherfucker Acordate que voy a sacarlo Ey Vengan acá No se han cortado Después no quieren que lo corten más allá A River Indio Puto Se lo cogió a Tacolón de Indio Saben acá La tirada Bueno De puta Se ha quedado Miren Te dio la caja de Ripper ¡Ey! Ahora te voy a ir Quedó sus canchas ¿La tiró la vuelta? ¿La tiró el cagol? ¿La tiró la vuelta? ¿La tiró la vuelta? ¿La tiró la vuelta? Era traumatismo Claro Sí es la vuelta ¡Claro! y dice asi la verdad no tengo alcohol pero te digo que yo no soy cascote estoy duro, mientras tanto que te lo aseguro que tu cuerpo una semana despues saldrá a flote mientras tanto te voy a castigar perdón era contra el boludo que habia que descansar que le decían indio pero no le gusta campear pará, te he olvidado que la ganado indio porque te habia agarchado colo la gritaron me la coja si mas me alargaron me gusta porque yo soy honesto te frustra porque vengo por los puestos se asusta la verdad yo estoy dispuesto a ganar a los que se ilustran en un rap es esto, te detesto no se has apuesto mientras tanto te digo de rap siempre pego que verdad ahhh de palas a lo van a quedar rap entonces la verdad Acá estoy, pero el loco se hace como manchero Pero me parece que el compañero le da pasto Para que vean que yo tengo el acote Para que vean que se note La fusión de Goku y Vegeta La fusión fallida de Tron y Goten Escuchá la verdad como rima este nene Entonces para hacer fluir Para hacer que rapea mal cuando está borracho Por eso empieza a reír No sabe qué decir, lo podemos concluir Entonces palabras que pueden discernir Pero la verdad que argumento Vos ya perdiste el licho Lo siento, pero igual al cementerio Va en serio, entonces vos de rap No tenés ningún criterio Vaya, vayale Que gana mi habla No puede encontrar este shit Me toca con su pala, lo voy a descaro flana Este dice que la fusión fallida de Goten Pero a este salió Sama Y se crea como Te voy a descargar Si yo tengo un rap no es de retas Dicen que está cansado de que este mate este planeta Pero bueno, en esto va a tratar No tienen el contenido Pero te voy a masacrar En esto fíjate como Te voy a masacrar en el rap Dicen que yo me quedo Me voy a la final a la bicicleta fija Y vos no Porque te la robaron Entonces te quedás en mi final No he escuchado el tiempo Pero sigue, escucha mi argumento Y te voy a enseñar lo que eres el que estás Aunque mi voz ronca se hace igual sonar Murado en 3 Replica 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 Murado en 3, 2, 1 Saca Quien gana Sale pala Sale pala Huey guacho Esos son re careta Dale un shopping Y rapean Dale una plaza Y se esconden Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¿Algo que decir? Tengo la roca No tengo la roca Tengo la roca Te muestro lo que es el contenido, fíjate como el fluido No podes conmigo, che careta perseguido Si te quieres rapear, la lista es igualdad Que te blanco y negro, pero el negro nació en Estados Unidos Donde nació el rap, fíjate como te voy a masajar No podes conmigo, sabes que tengo la claridad Pero habla la temática de desigualdad La desigualdad es de estatura, lo mio, desigualdad en el rap Con el tuyo, lo mio esta salto Fíjate como te regato, no podes competir Sabes que mi hijo no pisa el asalto Pero tampoco pisa la casa de tierra Porque mi rap que entierra Y entro y ven de abajo Pero bueno, sabes que va, en esto va pa atrás Este conoce el camino, si, de cada casa de la chá Pero bueno, sabes que vamos para allá Para que no se va a dar lo que pueda contar El camino de la casa a la chá Vos empezá abajo y adiviná por donde empezá Entonces la verdad que ahora hago rap y escupo Pero la verdad que este siempre lo cantó El rap en Estados Unidos, yo soy argentino Porque Argentina lo mejoró Ahí andate, entonces, esto es puro rap Entendés como viene y este te puede matar Pero igual, así fue, soy siempre fiel En desigualdad con habilidad que No te voy a discriminar por fiel Pero igual, la verdad que me decís careta perseguido Me decís careta, pero licho, mira como vos estas vestido Entonces la verdad que no está y estoy latrado Pero me parece que ahora vos ya te he raptado Ado, que fue el rey, que entonces te ilusioné Pero me parece yo ya te gané Ey, licho, me parece que te quedaste Un aplauso, dame, bro Replica Ah, maldado, ¿viste? Ya sé, boludo No, tirá vos, tirá vos No aguanto, no aguanto No, tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro No importa, no importa Tirame esta ¿Qué tiene una hamburguesa? De una ¡Activa, dale! Estos pibes, boludo Me siento molesto ahí Pasó algo malo Ya, ya, ya Ya Como, como, como Como quieren tirar No importa si Juanse siempre lo arrasó Entonces cuando hace pital Me parece que Arlicho siempre ya lo pasó No puede hacer freestyle conmigo Si este a bote piso Lo verdad está Carlito por la gente Que lo dejó por una torta Decime qué pasó ¡Woooh! ¡Qué terrible! Casi te partimos No importa si entramos Volamos siempre cuando cantamos En este sonido he ido para la final Entonces la verdad que no vas a poder Porque el poder me parece que Juanse te lo va a sacar Ay, cómo va Quiero ver cómo lo haces Entonces la verdad que conmigo no podés Con tantos años de practicar Y ahora te gano Y lo ves Cómo es esta movida La verdad que vos ya tenés tu salida Vámona gente ¿Qué? ¡Parece 6! se la come todo el paso ven como va para atras cucheta decime te suena algo allá atras en el esto fíjate como lo estrangulo le suena allá atras le suena como mi forro se parte en chuprión por culo entonces va para atras mi voz ronca hace sonar réplica réplica esto es la rock clique loco 1 1 recolgado 3 cuartos 3 cuartos 3 cuartos 3 cuartos 2 no soy careta pero te voy a enseñar que lo tuyo acá en la pista queda medio berreta este se cree raperos por aprender de mi ahora se quiere que va a viajar por el planeta pero no estás equivocado lo mío es igualado porque en lo tuyo no queda nada de un chico al lado pero sabes como te voy a enseñar a rapear lo mío es el freestyle desde lo conocí yo me pude elevar no como vos que lo haces en la escuela para cartuliar capaz que allá vení y también te la contás pero bueno mi contenido es el fluido lo mío es cierto sabes que es cierto lo mío es un concierto pero lo mío es asistido te acierto cuando entré a la cabeza pero fíjate como no va a mi pieza porque yo entro y te des barco y vos ya fracasaste por tanto chupá pija escuchá la voz mira como quedaste entonces lo vamos a hacer muy común para que veas que me parece que no es un déjà vu pero me parece que estás cebado que te agachás me parece ya estar agrandado pero entramos en improvisación es mi adicción si se agachan es mi culpa que se ponga en posición pero bueno hey la verdad me voy para la final entonces la verdad la anterior voy a cobrar pero me parece que destreza te gané dices que no mueve la cabeza ay andate mi hermano y entendés que lo hiciste en vano pero la verdad que no importa si mi flow lo profano pero la verdad que yo soy fero entonces la verdad que ni siquiera me pongo en modo dios porque te gané estoy lidiqueando entendés que estoy ganando entonces la verdad esa es el mono deberás volver y te arrotcharás vas a jugar sin miedo vas a jugar sin miedo sin celular era el que tenía que hacer un juego no lo que más no sabía